Bien, pues expresar la satisfacción de la Junta de Castilla y León de la Consejería de Fundación Mediamente porque la Comisión Europea haya aprobado el proyecto 21SECAP de planes de acción integrados y sostenibles sobre energía y clima en el que participamos junto con el Ayuntamiento de León y junto con la Universidad de Valladolid. El objetivo del proyecto es resolver esa brecha que separa el planamiento urbanístico local y la planificación energética con el objetivo de mejorar la capacidad para las autoridades públicas de gestionar el desarrollo sostenible e involucrar a la sociedad civil en la transición energética. Para ello se crea un entorno institucional que combine la legitimidad democrática y el poder legal del planamiento formal con la creatividad, la energía y la capacidad social de las iniciativas sociales, los empresarios y la involucración comunitaria. Creemos que es un proyecto importante, un proyecto dentro del programa Horizon 2020 europeo en la categoría de ciudades y de edificios bajos en emisión de carbono dentro del ámbito de la resiliencia climática de futuro y que encaja perfectamente en nuestras actividades de lucha contra el cambio climático en ese decálogo que aprobamos la Junta de Castellón hace unos meses, poco antes de terminar el año 2020 y que sin duda ninguna va a suponer una experiencia importante que vamos a compartir con muchos otros países concretamente con Eslovenia, con Estonia, con Grecia, con Itania y con Suiza. Creemos que las tres instituciones, tanto la Junta de Castellón como el Ayuntamiento de León como la Universidad de Babilidad, vamos a hacer un gran trabajo y el proyecto por lo tanto proporcionará enseñanzas importantes que van a poder ser aprovechadas para las políticas reales que desarrollemos todas las ciudades de Castellón y desde luego la Junta de Castellón.